Ok, gracias. Ok, vuelvo a compartir. Y pues bueno, en esta sesión además van a ver que puse una gran cantidad de memes, como ya algunos saben, pues me encantan, entonces van a verlos por ahí. Ok, entonces lo que vamos a ver la sesión de hoy es tres periodos importantes que pues digamos reconoce la historiografía mexicana, vamos a referirnos a este proceso de lo que yo llamaría particularmente consolidación de la independencia mexicana, como algunos de los debates que por ahí escuché entre ustedes, que considero va de 1800, no sé, un equipo lo llamó de manera muy particular, no sé si ese equipo me puede recordar cómo llamó este periodo del 21 al 54. El anárquico. El periodo de la anarquía. Exacto, sí, 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 justo, me gustó ese calificativo. Entonces el periodo de la anarquía yo le puse de la consolidación de la independencia un poco más polite que anárquico, pero me gusta, me gusta más rebelde esta idea de anarquía. La pugna entre liberales y conservadores. ¿Sí está viendo la presentación? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Déjenme ver porque tengo, ah, ya, ya. Se había trabado con mi chat, entonces déjenme volver a compartir, perdón, perdón. Ahí está. Esta pugna, digamos que esta pugna en realidad también existe durante el periodo anárquico, pero me parece que adquiere más este matiz para este periodo, de 1855 a 1876, que es un periodo también muy convulso, y finalmente el famoso Porfiriato, que va de 1876 a, en realidad, 1911, que es cuando Porfirio Díaz abandona el país, pero yo lo dejaré hasta 1910, porque pues ya lo veíamos al inicio de la clase, es cuando inicia la Revolución Mexicana, ¿vale? Bueno, a finales del 10. En fin, entonces, pasamos a la siguiente. Lo que vamos a ver, el primer periodo, como lo mencionaba, era la parte de la consumación de independencia, que abarcará de 1821 a 1854. Más que revisar, pues, la historia tal cual y que me digan cuáles fueron los acontecimientos internos que ocurrieron durante este periodo, que sí lo vamos a ver en una primera parte, nos vamos a referir a los acontecimientos en política exterior, ¿vale? Entonces, para la primera parte, lo que vamos a hacer es una lluvia de ideas. Entonces, todos ustedes me van a ayudar a hacer estas lluvias de ideas. Entonces, a partir de la siguiente pregunta, o siguientes preguntas detonadoras, pensemos en este periodo, de 1821 a 1854, que ustedes, algunos refirieron como un periodo anárquico, ¿cuál era el contexto interno y externo de este periodo? Lo digo, usémoslo como lluvia de ideas para ubicarnos, es decir, ¿qué estaba ocurriendo en ese entonces? Y si ustedes consideran que había un interés nacional, porque por ahí ya escuché los debates de que en realidad no existía un interés nacional, obviamente argumentando por qué, y si sí había un interés nacional, ¿cuál era este? Entonces, los escucho para esta primera parte, chicos, ¿cuál era este contexto interno de 1821 a 1854, así como el contexto internacional y el interés nacional? A ver, ya veo por ahí manitas levantadas, déjenme me muevo. Ok, Diego y luego Ricardo. Yo iré poniendo todo aquí, ¿vale? Sí, bueno, hola, buenas tardes, noches, siete y media, no, seis y media, es todavía tardes, ¿no? Sí, pues podríamos decir que todavía es tarde, creo que todavía no está oscuro. Bueno, podríamos, no sé decir, poner la creación de la Santa Alianza, que es posterior a, bueno, el fin de las guerras napoleónicas. Ok, ok, espérame, espérame tantito. Ok, ajá, ¿qué más? ¿Algo más, Diego? ¿O eso sería todo? Pues, tal vez hay más, pero igual mis compañeros van a participar, entonces igual para no quitarme sus ideas. Estar usando el derecho de palabra. Ok, me gusta porque lo que quiero en esta parte, en estas partes que van a ver, en todos los periodos vamos a hacer este mismo ejercicio, porque lo que quiero es, les digo, no quiero entretenerme tanto en esta parte, sino pasar al meollo del asunto, pero sí necesito que tengamos el panorama de qué es lo que estaba pasando en este periodo, en estos periodos, en esos ámbitos, porque como recordarán, en la parte de metodología, pues es fundamental ubicar qué estaba ocurriendo para entender las decisiones que se llevaron a cabo en ese entonces. Y además yo sé que son un grupo que participa mucho, entonces sí quería que esta clase, y yo creo que en adelante así va a ser, la iremos construyendo entre todos, ¿vale? Ricardo, ¿tú qué nos quieres comentar al respecto? Bueno, pues sí, justo como Diego decía, en 1815 acaba como el periodo napoleónico en Francia, y que bueno, había afectado como todo el mapa europeo, y justo pues se comienza como con el Congreso de Viena, como esta nueva etapa del conservadurismo y de la restauración de las monarquías en Europa, pero también es justo después, la era de las revoluciones burguesas, ¿no? O sea, en Bélgica, en Polonia, surgen otras revoluciones, y pues al interior creo que, bueno, comienza el periodo con el primer imperio mexicano. Ok. Ahí sí, lo perdí, ahí está. Ajá, el primer imperio mexicano decías, ¿verdad? Sí. Ok, ok, muy bien. Bueno, gracias Ricardo. Víctor Hugo, veo que ahora sí ya hay varias manitas por ahí. Sí, bueno, justo yo creo importante que se empiezan a ver estas aspiraciones de Estados Unidos, las aspiraciones justo por el territorio, bueno, de este, justo lo denominan aquí en la lectura como un imperio terrestre, y que se empiezan, se empieza a ver el surgimiento del capitalismo y que empiezan a darse ese periodo de transición. Ok, el surgimiento del capitalismo. Ok. ¿Cuándo podríamos ubicar este surgimiento del capitalismo, para ti o para alguien más del grupo? En 1846. Ok. ¿Por qué en ese momento? Por las Corn Laws en Inglaterra. Ok, creo que sí, justo alguien más también está en esa misma sintonía que tú, Vallejo, 1815, con el inicio de la hegemonía británica. Sin duda, creo que Gran Bretaña es la que va a marcar la pauta respecto a esto que denominaríamos el surgimiento del capitalismo. Ok, ahorita voy a dejar que hagamos esta lluvia de ideas, aclararé los puntos y pasaremos a lo siguiente, ¿vale? Ok, ok. Sigamos con la lluvia de ideas. Pondré aquí como lo pusieron en el chat. Víctor, ¿algo más? ¿O dejas el podio para otro de tus compañeros? No, eso es todo. Bueno, o sea, sí hay más cosas, pero... Sí, pero quieres compartir. Me gusta, me gusta, para que escuchemos más voces. Muchas gracias, chicos, son muy solidarios. ¿Diego Cisneros? Sí. Bueno, en relación con la restauración de monarquía, se puede destacar la restauración de la monarquía española, la cual posteriormente acudió a la Santa Alianza para concretar una alianza e intentar llevar un intento de reconquista de las antiguas colonias. Ok. Y también, bueno, parte de ese peligro de una posible intervención de la Santa Alianza fue de los motivos que propició para que Estados Unidos redactara la doctrina Mondo. Ok, acabas de dar otro elemento. Me gusta esto, voy a volverlo a poner, porque en particular creo que sí España va a tener un lugar relevante, pero bueno, ahorita yo iré haciendo precisiones. Primero los voy a escuchar antes de intervenir para que no perdamos tanto tiempo con mis argumentos. Ok, ok, entonces... Ok, muchas gracias, Diego. Cristian. Hola, ¿sí me escuchó? Sí. Ok. Aquí escuchando a mis compañeros y viendo como todos los puntos, en el punto, en el contexto internacional, considero que hay un... Te dejé de escuchar. ...conservadoras. ¿Mandé? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puede repetirlo? Como que te me cortaste. Ah, perdón. Sí, lo voy a repetir. En el contexto internacional se puede ver como una pugna entre las ideas liberales y las ideas conservadoras, y esto se puede ver muy bien, tanto en el continente europeo con la Santa Alianza y la represión a las revoluciones liberales, como en el continente americano, que estas luchas de independencia, que no sé si llamarlas liberales, pero que sí están influenciadas o inspiradas por el liberalismo, ¿no? Por las ideas de la ilustración. Y esto también se puede pasar al ámbito interno, porque también se puede ver esta lucha entre los conservadores y los liberales, tanto con el imperio como en 1824 por un federalismo. Ok, ok. Me gusta que hables de la parte interna, porque creo que nos hemos ido más por la parte externa, espero que los demás que están en la fila de participación nos digan algo al respecto. Gracias, Cristian. Raquel. Gracias, Cristian. Bueno, pues yo diría que también, como lo que decía Diego, de esta ruptura de los vínculos coloniales, que si bien se dio en el ámbito internacional, en el ámbito interno, se destacaría como los intereses de los creyos, que querían mantener sus privilegios, pero siendo independientes. Ok, ok, muy bien. Ahorita lo iremos desmenuzando. ¿Algo más? A ver, a ver. Ahí sí, sé que hay varios. ¿Algo más, Raquel? No, nada más. Ok, muchas gracias. Alejandro. Sí, igual lo que iba a comentar, creo que ya lo habían mencionado anteriormente, justamente el factor estadounidense, que se está consolidando y justamente empieza a emitir lo de la doctrina Monroe, América para los americanos, con el fin de evitar la intervención europea en el continente. Entonces, era igual eso. Ok, muy bien. Muchas gracias. Igual no se sientan, o sea, como de, ah, voy a repetirlo, ¿no? Porque siempre profundizan la idea, ¿no? Por ejemplo, ya habíamos hablado de la restauración de monarquías, pero había quedado como algo general. Y quien hizo esta participación, que ya no recuerdo quién fue, nos hace la precisión de la parte de la monarquía, creo que Diego, uno de nuestros Diegos, hizo esta precisión de la restauración de la monarquía española en particular, y estos deseos de reconquista que sin duda van a tener una repercusión en las acciones de México. Ok, gracias, Alejandro. Bueno, vamos a ver quién más. ¿Carlos o Saúl? Ah, creo que no te gusta ninguno de tus dos nombres. Bueno, Carlos. Sí, gracias. Creo que igual iba a decir lo de la doctrina Monroe, ya lo dijo Diego, lo han dicho, pero pues igual digo tú, ¿no? Creo que en 1848 se da la firma del Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo de la adicción de Texas a Estados Unidos. Sí, ese en particular, ok. Sí, ese en particular lo vamos a más bien clasificar como una acción, y ahorita, bueno, iremos haciendo precisiones también a partir de los debates que escuché en sus grupos, pero ese a mí no me gustaría incluirlo tanto como parte del contexto. Pensemos el contexto interno y externo como una parte de, ¿cómo se llama? De elementos que influyeron las acciones de México en política exterior, si así la podríamos llamar, ¿no? Porque además este periodo sin duda tiene como muchas pincitas, este periodo sobre la política exterior. Este, veo que están armando un debate sobre el capitalismo, ahorita lo vamos a iniciar, no quise tampoco hacerlo hace rato, pero en particular sobre este sí me gustaría hacer esta precisión, Carlos. Lo vamos a considerar más bien como algo ya propiamente de política exterior, porque ya incluye la parte de México, ¿no? Incluyó una parte de negociación, de gestión que se hizo por parte del gobierno mexicano, digo, lamentable y cuestionable, sí, pero digamos que no tal cual como parte del contexto. Quizás sí, por ejemplo, la influencia que Estados Unidos ya quería ejercer sobre la región, y que derivó pues en la guerra de México-Estados Unidos 46-48 y que va a concluir con esta firma de estos tratados, ¿vale? Pero ahorita a ver si con la explicación ya en su totalidad nos va quedando un poco más claro, pero muchas gracias, sin duda es un elemento que ahí lo tenemos presente, a ustedes no les tocó construirlo, yo lo hice ya en el resto de la presentación, pero lo iremos viendo. Ok, los reconocimientos también los vamos a considerar como algo aparte, ahorita no lo vamos a entrar. Pensemos, chicos, en estos elementos que se pueden convertir, veámoslos así, yo lo puse como contexto, pero veámoslo como factores, como factores que van a influir la acción o las, ustedes recuerden que son acciones, decisiones y omisiones en política exterior. Entonces, piensen en estos elementos como factores que pueden influir, o que más bien influyeron, porque ya estamos hablando de algo histórico, que influyeron en estas decisiones, acciones y omisiones, que si bien van encaminados en política exterior, bueno, en este periodo son un poco cuestionables, ¿no? Pero pensemoslos así, ¿no? ¿Qué pudo haber influido? Ahorita a ver si con ya lo que les voy a mencionar va a quedar un claro. Tengo pendientes por ahí participaciones para ir terminando la idea. Alejandro, ¿quieres participar otra vez? Ah, Zaira puso algo por ahí. Este, no, es que, bueno, perdón, es que no sé, deje, quito la... Ah, ya te la quité, ok. Ah, ok, no sé si se volvió, ok, sí. Creo que la volviste a levantar, ya, ok, ok. A ver, Monse. Ah, bueno, yo también estoy de acuerdo con mi compañero Alan en el chat, en que Reino Unido estaba en el auge con la revolución industrial, y, pues, necesitaba mercados para sus manufacturas. Entonces, pues, condicionó el reconocimiento de los nuevos países para que estos abrieran sus puertas al comercio exterior y también propagaba sus ideales de libre cambio. Ok, sí, les digo, ahorita esta parte del capitalismo la vamos a desmenuzar un poquito más, pero era como lluvia de ideas. Vamos a ir poniendo todo lo que se nos ocurra, chicos, y ya ahorita la iremos aclarando, aunque no con todo el debate que podría. Todos estos elementos, pues, obviamente nos van a tomar horas, pero, pues, yo tendría que ir un poquito veloz, ¿vale? ¿Christian? Sí, ahorita viendo la idea de la doctrina Monroe, yo también, bueno, considero una contraposición que sería el bolivarismo con la idea de una América Latina unida. Ok, me encanta, gracias. Pensé que nadie iba a tomar en cuenta porque en sus debates no lo escuché por ahí, pero igual y si estuvo, yo no entré a todos los debates. Creo que me faltaron por ahí equipos. ¿Cómo se dice bolivarismo? Bolivarianismo. Bueno, lo voy a poner así, como este intento. Sí. Ok, ok. Muchas gracias, Christian. Monce, no sé si también quieras volver a participar o se quedó tu manita levantada. Ah, no, perdón, no la bajé, perdón. Ok, no, no te preocupes. Eduardo, y ya ahora sí vamos a entrar de lleno. Perdón, esto solo quería agregar. El factor económico, que después de la independencia, pues, la economía mexicana quedó arruinada y eso nos orilló a pedir préstamos en bancos extranjeros, especialmente con los ingleses como Goldsmith y Barclays, me acuerdo si fue el otro. Y pues eso a la larga, pues, sí nos afectó, ¿no? Fue lo que al final nos reclamaban ya con Benito Juárez. Sí, ok, va, me gusta este elemento. Algo más, chicos, ya este es como digamos el cierre para pasar ahora sí a este análisis de los elementos, análisis de acciones y el cierre para pasar a los siguientes periodos. Ah, ok, gracias Liz. A ver, déjenme borro este, a ver si puedo. Bueno, lo voy a poner tal cual Liz no los puso. Sí, perdone, no soy muy buena con las palabras grandes, por eso tengo muchos problemas con la palabra, con mi dirección donde trabajo en la náhuac porque es una palabra enorme. Ok, chicos, bueno, creo que esto nos va a ayudar a contextualizar para pasar a este otro análisis. Bien, entonces lo terminaré aquí, voy a guardar la lámina. Ok, les comentaba hace rato que pensemos y porque lo vamos a hacer así, también nos va a servir para ir construyendo la metodología con la que nosotros iremos revisando los demás periodos que ahora sí nos tocan a nosotros en Política 2. En esta parte vamos a ver cuáles fueron los factores que influyeron las acciones que se llevaron a cabo, les decía, en términos de política exterior, lo cual es cuestionable porque, como escuchaba en algunos debates, como recordarán en esta parte estamos hablando de la consolidación de la independencia y ustedes lo referían como un periodo anárquico porque en realidad pues existe una gran inestabilidad en todos los sentidos, ¿no? Yo les comentaba al principio del semestre que en realidad me decepciona mucho la historia del siglo, más bien no me gusta tanto la historia del siglo XIX porque es un tanto triste, ¿no? Es cuando somos invadidos hasta los dientes, perdemos territorio a más no poder, pero, y pues como lo mencionaban hace rato, también nos endeudamos horriblemente, entonces es un periodo muy, muy inestable en todos los sentidos, no logra consolidarse un proyecto político, estamos entre esta pugna que ya no se mencionó, bueno, lo mencionaron vagamente, cuál va a ser el proyecto mexicano político, esa va a ser una de las primeras decisiones que se deberán tomar, si bien vamos a tomar como modelo el monarquismo y vamos a establecer, como lo mencionaba Ricardo, un imperio mexicano, pues nos vamos a dar cuenta que en realidad no funciona, ¿quién fue el primer emperador mexicano? ¿Guadalupe Victoria? ¿Emperador? No, no. ¿Te olvidé? ¿Empereador? ¿Emperador? Ajá. Agustín de Iturbide, ¿no? Exactamente, ¿y cómo se llama? Y a quien hacía referencia, Anaí, este Guadalupe Victoria va a ser nuestro primer presidente, ese es el elemento que les faltó. ¿Qué forma de gobierno vamos a tomar a partir de este fracaso del primer imperio mexicano? ¿Republicana? Ajá, y además, es una república, falta el elemento. Sí, exactamente. En este momento, por ejemplo, en términos políticos, y lo vamos a ir viendo ahorita es porque es muy rápido el repaso, chicos, por eso los chicos lo vamos a hacer muy, muy rápido. Lo que vamos a ir haciendo en cada uno de los periodos que vamos a revisar, si Dios nos ayuda, va a ser la distinción entre elementos o factores políticos, económicos y sociales. Casi siempre los sociales, bueno, no alcanzamos a llegar, pero en términos de factores, sin duda, pues los más relevantes o que van a tener una repercusión o que se van a expandir al ámbito externo, van a ser los políticos y económicos. México va a oscilar, y ya lo mencionaron en el chat, entre un modelo federalista en principio que se va a consolidar a partir de nuestra primera constitución mexicana. ¿En qué año surge la constitución? ¿La primera constitución, chicos? 1824. Sí, muy bien, va muy bien. Para ir rescatando un poco las ideas que ya han puesto, este, porque hasta eso, es tal la inestabilidad, constitución, es tal la inestabilidad en México que ustedes saben, pues tuvimos varias constituciones, algunas con más legitimidad que otras, este, una de las que sí tiene esta legitimidad la va a ser la de 1824, eh, ay, me equivoqué, este, pero en efecto, o sea, vamos a oscilar entre un modelo político, una forma de gobierno federalista, centralista, que va a estar en el marco de esto de las pugnas entre, este, entre, ¿cómo se llama? Entre liberales y conservadores, o sea, esta lucha entre liberales y conservadores en realidad va a estar a lo largo del siglo lo que resta de a partir de 1821 hasta 1868-70, que es cuando se empieza a consolidar el proyecto de Juárez, va a estar esta pugna entre liberales y conservadores y eso va a derivar pues también en confrontaciones entre cuál va a ser la mejor forma de gobierno, ¿no? Si va a ser federalista o centralista, al grado que los conservadores en algún momento pues se van a cansar del modelo o de impulsar un modelo centralista republicano y van a decidir que la mejor forma y alguien lo comentaba no sé si en los equipos o ahorita en el chat en la lluvia de ideas van a decidir que es mejor traer a un emperador o instaurar otra vez una monarquía, ¿no? Y que va a derivar en lo que ustedes ya saben pues el segundo imperio mexicano en resumen de cuentas, ¿no? En fin, vamos a ir distinguiéndolo, yo lo hice muy desordenado espero en los siguientes debates hacerlo un poco más ordenado. Sin duda en realidad esta pugna entre liberales y conservadores como ya ustedes bien lo referían pues va a estar presente en toda Europa, ¿no? Y esto se va a, como ya lo mencionaban pues también se va a vivir en este lado del mundo, ¿no? Y ahí pues se va a manifestar a través de esto, ¿no? La Santa Alianza, el Congreso de Viena como estos intentos conservadores de seguir manteniendo el poder a través de las monarquías pero también la proliferación de lo que ustedes ya mencionaban estas revoluciones burguesas, ¿no? Entonces, este, gracias por silenciar los micrófonos, entonces, este, pues digamos que en el ámbito externo esto va a estar ocurriendo y va a tener repercusiones, ¿no? Ahorita iremos retomando los elementos conforme analicemos las acciones que se van a llevar a cabo, se van a tratar, a ver, vamos a ver, el capitalismo que este ya era un debate que ustedes ya traían en el chat, es cierto, no surge innecesariamente en este momento, más bien es su, es su apogeo o empieza su impulso, es este modelo en realidad surge, ustedes recordarán que el modelo anterior era el mercantilista y que ya hacia finales del mercantilismo, este, creo que mucho antes que iniciara incluso la independencia mexicana, ya se estaba, este, ok, sí, eso es, eso es importante, eso es, por ejemplo, un elemento social el que estás mencionando, Ricardo, por eso les digo, vamos a hacer esta distinción, ahorita no, porque vamos en realidad a hacer un repaso, solo quería que ubicáramos qué estaba ocurriendo en estos momentos, pero sin duda esto que tú nos comentas, un territorio con poca población, pues sí nos va a cobrar fracturas, sobre todo lo vamos a ver ejemplificado con la pérdida de Texas, que en realidad pues no es, no es una pérdida, sí hubo influencia externa, pues estaban pegados al norte y los empezaron a malaconsejar, pero pues también era un deseo autonomista, porque no se sentían parte de la república y no es el único movimiento separatista que México va a enfrentar, algunos sí se van a consolidar, ustedes también hay que recordar la historia de México, o sea, en ese momento territorialmente México no era lo que conocemos ahora, no tenía las fronteras que tenemos ahora y pues sí hay varios movimientos separatistas tanto en el norte como en el sur de México y en parte es por esto que tú argumentas, no era un territorio con poca población y que además tendía al centralismo que también por esa razón se impulsaba también el modelo político centralista. Entonces, el capitalismo en efecto pues es un modo de producción como lo definiría Marx, pero ha tenido varias fases y digamos que en este momento pues estaba cobrando auge para encaminarse hacia la forma imperialista que va a tener hacia finales del siglo y que también va a tener otras repercusiones en términos de política exterior y que particularmente va a ser en la parte del porfiriato. También hubo mucho movimiento aunque pues no necesitaron organizarse. Exacto, pues ahí más bien no los quitaron. Pero sí, o sea, todos los territorios del norte estaban abandonados entonces pues no, eso explica por ejemplo pues que hayamos perdido estos territorios y aquí es como sensibilizarlos también chicos de que no no nos quedemos con estas explicaciones tan simplistas de hubo una guerra y nos quitaron el territorio pues no, en realidad hubo otros factores que contribuyeron a que perdiéramos por ejemplo el territorio mexicano ¿no? Aquí nuestra chamba chicos es entender estos procesos históricos y por qué se dieron yo lo que busco o lo que buscaría a lo largo de política exterior es entender cómo todos estos elementos que pueden ser de corte internacional o nacional influyen en las decisiones acciones y omisiones que se toman en política exterior el elemento de la religión católica también es muy importante porque vamos a tener pues en principio ¿no? la definición de una monarquía católica y luego una república católica y que se va o sea este elemento de lo católico de lo religioso pues también nos va a cobrar factura y se va a ver reflejado por ejemplo en las famosas guerras de reforma ¿no? en las leyes de reforma también y que van a traernos conflictos con el extranjero ¿no? y me parece que a lo largo del siglo de lo que resta del siglo XIX y hasta finales del siglo XX vamos a mejorar nuestras relaciones con la iglesia y parece entonces ahorita quizás ya uno podría prescindir del Vaticano quizás ¿no? no lo sé valdría la pena analizarlo pero en ese entonces imagínense en un México que era sumamente católico y que me parece todavía mantiene ese rasgo pues tener esta pelea con el Vaticano no era no era lo mejor ¿no? y sobre todo tomando en cuenta esto ¿no? al final todos estos elementos también influyen entre todos la religión católica pues va a respaldar estas estas intenciones de conservadurismo en Europa y pues nos van a cobrar factura en las relaciones con estos países estos procesos de integración que se van a ver desde el lado de principalmente promovidos por Simón Bolívar y que son reconocidos dentro del continente americano pues también nos van a hablar de este sentimiento de hermandad que va a empezar a surgir entre los pueblos de América Latina pero también nos va a llevar a decepcionarnos y ver que lamentablemente no vamos a poder consolidar estos procesos de integración netamente latinoamericanos en un principio sí pero por los factores que los países de la región entre ellos México vamos a enfrentar pues no se va a poder impulsar y cuando digamos ya hay una cierta estabilidad en la región Estados Unidos va a querer intervenir y va a derivar en exactamente México con Lucas Alamán ahorita lo vamos a ver con un poco más de calma que va a derivar en procesos incluso políticos internacionales del siglo XX es el origen de la OEA por ejemplo como proceso de integración del continente americano la parte de la situación de la economía mexicana pues les digo a mí me gustaba siempre cuando era adjunta hacer esta sensibilización de que en realidad este periodo es muy inestable particularmente este del 21 al 54 y esta inestabilidad pues se va a reflejar en todos los sentidos los gobiernos solo van a estar pensando en sus intereses tanto los federalistas como los digo los federalistas y con un corte más liberal y de querer hacer algo interesante pero al final pues perdonen la expresión coloquial pues al final todos van a querer jalar agua para su molino y pues no se van a preocupar de otros asuntos como los sociales de una construcción alguien decía no va a existir un proyecto de nación ni siquiera me parece que una noción de nación como tal y la parte económica pues también va a tener repercusiones y que como bien lo comentaba quien me me hizo esta anotación pues nos va a llevar este endeudamiento que va a ser uno de los grandes problemas que vamos a arrastrar a lo largo del siglo diecinueve no solamente durante este periodo y que incluso en el siguiente pues va a tener un hecho muy emblemático que va a marcar la historia de México y sin duda pues la política exterior ustedes ya lo decían muy bien en los debates estos hechos que van a ocurrir en este periodo pues van a marcar este surgimiento de los famosos principios de política exterior por eso chicos para mí es muy importante que se los aprendan porque tienen un gran contexto histórico y será interesante ver ustedes lo van durante estos de política uno ahora política dos y en política tres van a ver cómo van a ir evolucionando estos principios y van a llegar a los debates más actuales sobre los principios de política exterior deben existir no deben existir debemos seguirnos apegando a ellos o no porque pues sin duda responden a esta realidad muchos dicen pues es que en realidad ya debe ser una política exterior más pragmática y no principista porque México ya no está en las condiciones que estaba en el siglo XIX es decir ya no está siendo invadida ya no está siendo invadida para que le cobren las deudas que tiene con los países del extranjero pero que tanto esto es cierto si realmente tenemos esta independencia total o esta autonomía total y finalmente pues otra vez esta parte del bolivarianismo que implica este proceso de integración digamos que estos son los elementos y me gustó esta lluvia de ideas sobre lo que ocurre durante el periodo les digo en realidad analizar todos estos periodos en estos elementos políticos y externos como historia universal o como historia de México pues son muy interesantes pero la verdad no me quisiera detener tanto en este debate vamos a pasar entonces espérenme vamos a pasar entonces a la parte de esta parte de ir un poco ya definiendo cuál era el interés nacional que se pudo haber perseguido bueno y digo se pudo porque en realidad yo tampoco tengo la convicción de que realmente pues había un proyecto de política exterior como tal ni siquiera un proyecto de política como tal porque en mi opinión pues ni siquiera había una noción de nación me parece que justamente Benito Juárez con esta idea de consolidar el proyecto liberal va a ser quien le va a dar este sentido de nación al pueblo mexicano que lo va a tratar de consolidar como una nación y entonces me parece que este periodo es en realidad de la supervivencia de recordarán cuando vimos la clase pasada la parte de interés nacional que Velázquez y Monjaras nos decían que deben ser el interés nacional deben ser estas necesidades supremas encaminadas sobre todo a la supervivencia del estado pues me parece que en este periodo en particular es cuando vemos más esto la supervivencia de México en su dimensión interna porque igual adentro nos estábamos comiendo entre todos y externa porque pues estábamos sufriendo estos procesos de invasión en este periodo no muchos pero en el siguiente no es igual si en esto se llevaron a cabo los más importantes y el más cruel uno de los más crueles pues va a estar también en el siguiente periodo entonces aquí me gustaría traerles a colación la definición de soberanía porque me parece que si bien era una política si la podríamos describir como política exterior era algo que ya comentaban en los equipos de debate era reactiva porque estábamos tratando justamente de sobrevivir no había un plan de acción aquí sí más que nunca no hubo tal cual una política pública encaminada a la formulación y a la identificación de un interés nacional encaminado a llevar a cabo a ciertas acciones que permitieran el logro de estos objetivos y este interés nacional no me parece que en realidad solo estábamos tratando de sobrevivir en el concierto internacional y que incluso como proyecto nacional político pues estaba definiendo qué iba a suceder al interior de México entonces por eso me parece pertinente partir de esta reflexión sobre lo que era la o sobre lo que es la soberanía esta definición clásica que seguramente ustedes ya ya han escuchado en sus clases sobre todo derecho y pensar a la soberanía como algo con una dimensión perdón con una dimensión interna y externa como una dimensión interna y sobre todo en el caso mexicano aquí recupera uno de los constitucionalistas más reconocidos de México Jorge Carpizo él define la dimensión interna de la soberanía como aquella que el pueblo en la que el pueblo otorga su propio orden jurídico es decir nosotros definimos cómo nos vamos a gobernar y quiénes nos van a gobernar y bien lo dice aquí con la facultad exclusiva de dictar aplicar y hacer cumplir las leyes ustedes saben que la soberanía mexicana recibe en el pueblo de acuerdo a la constitución artículo 39 y este delega estar soberanía a través de la representatividad de sus autoridades entonces tenemos autoridades que nos representan que representan a la soberanía que representan al pueblo mexicano quien detenta la soberanía mexicana entonces en esta parte interna pues lo más importante en este periodo pues va a ser definir la forma de gobierno que ustedes ya lo comentaban en el chat pues va a oscilar entre la forma federalista y la forma centralista entonces esto habla de esta inestabilidad y de esta falta de definición de qué va a suceder o cómo va a ser el gobierno forma de gobierno en México y pues también quiénes nos van a gobernar ustedes saben que en este periodo es cuando más sucesiones presidenciales tenemos algunos de unos meses otros de algunos años algunos regresaron una y otra vez al poder ahí ya ya hacían el recuento de qué personaje entró y salió de la presidencia una y otra vez y en cuanto a la dimensión externa de la soberanía y esta es la que más me ocupa para términos de política exterior pues vamos a entenderla como aquella en la que es un pueblo independiente y supremo que se presenta en el concierto universal de naciones y a su vez pues va a interactuar con estos otros países y es este reconocimiento de la igualdad él mencionaba igualdad entre los estados pero cabe aclarar que es una igualdad jurídica porque al final pues hay que reconocer y admitir que no somos iguales entre los estados que están en el concierto internacional entonces con esta no sé si hay alguna duda o comentario no no ok en este sentido y para este periodo en particular que es el más turbulento de la historia de México vamos a identificar tres líneas de acción en términos de política exterior y como les digo con todas estas estas pinzitas que vamos a debatir hacia el final de la sesión de hoy si era o no una política exterior si se perseguía o no un interés nacional vamos a identificar como primera línea de acción esto que ustedes también ya debatieron en sus grupos y que los escuché la búsqueda del reconocimiento de estado porque esto esta búsqueda de este reconocimiento va ligado con esta parte con la parte de la dimensión de la soberanía externa del pueblo bueno de la nación mexicana ustedes saben México se independiza a partir de los tratados de Iguala este ¿cuál será? el ¿cómo? de Córdoba sí justo donde se reconocía la independencia de México por parte del gobierno español que después bueno va a quedar entredicho o se reconocía como tal el fin del movimiento pero México va a buscar este reconocimiento pues para realmente sentirse parte del concierto de naciones ser parte del sistema internacional entonces este era un primer paso y muy necesario que se tenía que dar como interés nacional si entonces podremos hablar de la búsqueda de la independencia o la consolidación de la independencia como tal porque advierte esta parte de lograr una real soberanía no solamente era esta soberanía interna que ya se había digamos logrado a través de la independencia o de la consumación del movimiento de independencia sino este reconocimiento de que podíamos establecer relaciones con el exterior y y que se nos podría reconocer en ese momento todavía no existía tanto esta idea de la igualdad jurídica pues va a cobrar fuerza hasta hasta el siglo XX con las guerras mundiales y la consolidación de la ONU pero digamos que ya va a existir bueno a lo largo de la historia sí va a existir este interés por el reconocimiento de la igualdad al menos en esta primera parte lo que vamos a buscar es este reconocimiento del Estado mexicano como tal ya no de la excolonia sino tal cual del Estado mexicano y entre los reconocimientos van a haber varios también de naciones y creo que entre las primeras van a estar también las de las naciones latinoamericanas pero digamos de las más relevantes y rescatando el texto y el cuadrito que venía al final de la lectura de la profesora Gaitán vamos a tener estos reconocimientos el de Estados Unidos en el 22 el de Gran Bretaña en el 24 Francia en el 31 España en el 36 que también es cuestionable con esto que comentábamos hace rato alguien lo comentó que a partir de la restauración de la monarquía española pues van a haber estos intentos por recuperar el territorio mexicano y el Vaticano en 1836 entonces estos van a ser como los reconocimientos más relevantes que va a recibir México sin embargo y es muy triste decirlo no van a ser definitivos vamos a ver que a lo largo de este periodo pues México va a ir perdiendo estos reconocimientos o que van a jugar con México si te reconozco y por estas pugnas como alguien lo comentaba en los equipos no sé si ustedes ya habían visto la parte de la diferenciación entre reconocimiento de Estado y reconocimiento de gobierno porque creo que eso es muy elemental el reconocimiento de Estado solo se puede dar una vez bueno idealmente que en este caso no va a ocurrir a ver en el chat sí ok ok y eso nos ayuda a entender esta parte del periodo porque ya lo referíamos bien en los equipos vamos a ver más bien que lo que van a poner en entredicho son los reconocimientos de gobiernos de los gobiernos liberales o conservadores que van a estar oscilando a lo largo del siglo 19 cuando ya era un conservador si lo reconocían o no o si era un liberal si lo reconocían o no digamos que en este primer momento donde ya tal cual surge la nación mexicana pues estos van a ser los primeros reconocimientos pero como les digo pues los iremos perdiendo algunos a lo largo de la historia otra de las líneas en términos de política exterior van a ser los conflictos internacionales que vamos a enfrentar y las pérdidas territoriales estos movimientos que ya les comentaba separatistas en principio yo les decía es importante chicos que visualicen que durante este periodo México no era la nación que es ahora era una nación mucho más extensa que no era que recordando su herencia colonial pues éramos la nueva España y la nueva España incluso involucraba a otros países del continente americano uno de los más importantes o de los países que todavía se habían mantenido aliados a México pues era la parte de Centroamérica pero a partir del primer congreso constituyente que va a dar lugar a la constitución de 1824 pues se va a ocurrir la primera gran separación que va a ser la separación de Centroamérica el primero de julio de 1823 posteriormente y así me gustaría que la reconociéramos la separación de Texas que si bien sí va a tener una serie de elementos que van a motivar a los texanos a separarse es decir injerencia de Estados Unidos y de algunos partidarios de esta nación o más bien estadounidenses que van a querer anexarse el territorio que sí van a estar ahí en Texas presionando para que se separen ellos van a ser los que van a decidir o van a iniciar este movimiento separatista y lo van a conseguir en 1836 finalmente anexándose al territorio estadounidense en 1845 y que va en el sentido de esto del expansionismo estadounidense que ya hacían referencia otro elemento y por ahí lo escuché entre los debates de ustedes pues va a ser nuestro primer gran conflicto internacional la primera intervención francesa ¿alguien recuerda cómo se llama esta primera intervención o cómo o por qué es muy conocida cuál va a ser el pretexto que va a detonar esta primera intervención el pretexto más conocido pero cuál es el pretexto de fondo a ver pues ay no ay perdón no vi si la mano estaba levantada de ahí bueno ya lo pusieron en el chat si era la guerra de los pasteles porque bueno cuentan ahí es un mito que había unos mexicanos comiendo en una pastelería y se fueron sin pagar y pues eso detonó como una serie de acontecimientos que dieron al gobierno francés como una reclamación de adeudos que se tenían pues a Francia exactamente la reparación la reparación de 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 lo que pues según había pasado ahí exacto sí creo que ya construyeron va muy bien chicos la verdad les digo que no estaba un poco asustada de si vamos a empezar a ubicar estos fenómenos porque me pasaba en mis grupos cuando era junta que sí les costaba mucho trabajo llegar a esta a esta parte y hacer este primer esta primera distinción entre factores internos y externos y la distinción de propiamente las acciones o les decía acciones o omisiones en términos de política exterior ¿no? pero me parece que ustedes van muy bien construyeron muy bien la idea sobre la primera intervención sí ya lo comentábamos ¿no? que parte de los problemas que va a tener este contexto interno que va a ser la falta de recursos y que nos va a llevar a los a los empréstitos este va a derivar en estos intereses de pues ¿y dónde está mi dinero? ¿no? este pierde su piernita ok gracias por el dato cultural y y en general por toda la información Michelle y van a empezar con este tipo de reclamaciones yo diría exageradas ¿no? porque van a empezar a exagerar este los problemas ¿no? si bien si México tenía una deuda pues por ejemplo van a empezar a utilizar la cuestión de la reparación del pastelero francés para poder hacer esta primera intervención ¿no? como una forma de reclamar el pago de estas deudas del gobierno mexicano y que pues lo vamos a ver van a estar presentes a lo largo del siglo XIX la otra el otro gran acontecimiento que va a marcar las relaciones de México con el mundo va a ser la guerra con Estados Unidos que ya alguien lo hacía ya hacía esta referencia en la parte de factores internos y externos pero esta les digo no me gustaría incluirla o no me gusta incluir en la parte de factores porque en realidad es algo que ya nos ocurrió tal cual recuerden a ver pensando porque les decía la diplomacia forma parte de una de las formas de ejecutar la política exterior ¿cuál es el el antónimo de la diplomacia chicos? la guerra exactamente entonces si pensamos en términos de guerra y en esta estuvo involucrado México como principal oponente pues es un es una cuestión de política exterior ¿no? porque es además una va a ser una guerra que vamos a librar con otro país del extranjero entonces la guerra con Estados Unidos pues se va a librar entre 1846 a 1848 y que en efecto va a concluir con lo que ya mencionaba Carlos la firma de los tratados Guadalupe Hidalgo ¿no? también tratados que se consideran injustos por las pérdidas territoriales es decir por lo que se va a tratar de cobrar a través de ellas ¿y qué territorios perdemos con esta guerra chicos? California y Nuevo México exactamente la alta California y Nuevo México y digo la alta porque también hubo intenciones y van a estar presentes incluso hasta el porfiriato de quitarnos las Baja Californias entonces vamos a perder estos primeros territorios que ya ustedes saben es más de la mitad del territorio ya habíamos perdido un buen cacho con Texas ahora perdíamos otro tanto y además pues el pago los pagos ridículos que se van a hacer por estos territorios como una forma de compensación y finalmente pues también otro aprovechándose de esta inestabilidad política económica y social que imperaba en el territorio mexicano avanzando sobre el periodo pues va a ocurrir la venta de la mesilla que igual pues va a ser con una sí yo sé que es cuestionable el periodo les digo ahorita no vamos a entrar tanto en detalles con gusto les puedo compartir algunas de las bibliografías sobre los periodos ahorita no vamos a entrar tanto en detalles sobre los sobre los acontecimientos más bien es un recuento chicos de lo que ocurrió y quiero que lo veamos como en estas clasificaciones en México para poder caracterizar el periodo de cómo nos había pintado la historia en el siglo XIX y pues entender lo que nos ocurrió a lo largo del siglo XX y por qué vamos a tener ciertas acciones de política exterior por ejemplo por qué se va a impulsar la doctrina carranza por qué la revolución mexicana va a tener ciertos matices respecto a su relación con Estados Unidos a partir pues incluso de estas de estas pérdidas y finalmente pues les decía la venta de la mesilla en 1853 esto en nuestra segunda línea general de lo que ocurrió de 1821 a 1854 y finalmente una tercera línea que me gustaría que pensemos sobre este primer periodo es los procesos de integración regional entre los que van a destacar va a ser el congreso de Panamá en 1826 como lo dice tal cual pues se va a llevar a cabo en Panamá en el que va a participar México el pacto de familia que ya lo comentaba Michelle y que por lo que ves muy conocedora de la política exterior de México de este periodo este seguramente no recuerdo si me dijiste que te gustaba este seguramente sí porque tienes muy precisos los elementos el pacto de familia que va a ser impulsado es un proceso de integración igual para la región pero este en particular va a ser impulsado por Lucas Alamán un personaje que desde mi punto de vista pues ha sido condenado simplemente por ser uno del bando conservador pero que tiene una historia diplomática interesante él realmente advirtió muchas cosas él advirtió por ejemplo que debíamos tener cuidado de Estados Unidos que Estados Unidos se quería expandir y que teníamos que hacer algo al respecto que por eso teníamos que hacer este tipo de alianzas como región para defendernos del avance del expansionismo estadounidense y pues va a impulsar esta parte de las relaciones de México con América Latina y también este él va a poner la idea de una de las cosas que se retoman actualmente en temas de diversificación que si les he comentado es un tema que yo he trabajado en términos de política exterior de México como el centro del mundo que México tenía conexión con América del Norte con América Latina con el Pacífico con el Atlántico con Europa particularmente y que México tenía que impulsar estas relaciones entonces me parece que es un personaje que ha sido castigado por la historia pero que valdría la pena y sobre todo nosotros como internacionalistas pues rescatar dentro de estas lecturas que si quieren les comparto les voy a compartir la historia de todos estos congresos o procesos de integración y pues particularmente el caso de Lucas Salamán y finalmente el primer congreso de Lima de 1847 a 1848 también en este sentido de procesos de integración regional les digo no voy a ahondar tanto en esto en esto mejor prefiero que lo vean en las lecturas yo creo que les van a fascinar son lecturas que encontré respecto a cada uno de estos procesos de integración y que pues hacen referencia a sus repercusiones hacia el siglo XX y sus relaciones por ejemplo con otros mecanismos de integración regional me parece que América Latina lo tenía todo para poderse integrar y la muestra es de esto incluso íbamos muy avanzado respecto a otras regiones pero tristemente pues el factor Estados Unidos nos limitó y me parece que nos sigue limitando hacia la consolidación como región latinoamericana muy bien entonces pues bueno este es un recuento súper súper rápido de lo que ocurrió en el periodo de las líneas de lo que ocurrió de que lo que buscábamos en un principio y era elemental y como lo dicen Velázquez y Monjaras era un elemento de supervivencia era el reconocimiento del Estado mexicano en segundo estos conflictos en segundo lugar estos conflictos y pérdidas territoriales y tercero pues que fue los momentos en los que México realmente libró guerras con otros países e incluso decirlo así tal cual no países cualquiera primeras potencias del mundo con Francia Estados Unidos y pero también para un poco rescatar esta historia pues buscamos estos primeros procesos de integración regional de reconocernos como una región y reconocernos como una región frente a los otros frente a estas súper potencias el siguiente periodo es la pugna entre liberales y conservadores ya tal cual que se va a revivar en este periodo hacia la y yo lo titulé hacia la consolidación de un proyecto de nación liberal porque pues ya ustedes ven llegamos hasta el 76 que es cuando concluye el gobierno de Sebastián Lerdo de Trejada quien tuvo que asumirlo tras la muerte de Benito Juárez quien fue el gran impulsor de este proyecto liberal y su consolidación como tal incluso Díaz pues es un liberal aunque también les digo la historia lo ha castigado mucho y parece que esto se nos olvidará a veces ¿no? ok entonces vamos a hacer este siguiente ejercicio para que ustedes me digan qué ocurría ahora respecto al periodo de 1855 a 1876 en términos del contexto interno y externo así como cuál era este interés nacional durante este periodo era el mismo que el anterior cambiaba las condiciones eran nacionales eran las mismas cambiaban ¿qué me pueden comentar al respecto chicos? ok sí esa va a ser me parece que el título ya nos dice mucho muchas gracias David los demás perdón ¿de qué periodo a qué periodo de tiempo? 55 al 76 ok ¿qué ocurría? creo que aquí más que nada en términos de lo internacional me parece que no hay ahí chicos otra vez cuidado con esto de segunda invasión francesa porque les digo ahí por ejemplo es otra vez una guerra en la que va a estar involucrado México entonces a mí me gustaría que la dejamos como aparte pero por ejemplo ¿qué estaba ocurriendo? ¿qué detonó esta segunda invasión francesa y por qué contra Francia? ¿o por qué Francia? la guerra civil estadounidense ok sí esa va a ser bueno ese es uno de los elementos básicos en términos de lo extranjero de lo internacional pero en Europa ¿qué estaba pasando y particularmente en Francia? ¿qué ocurría con Francia? puedo participar ah sí Ricardo creo que tenías la manita levantada te ignoré completamente perdóname dime pues justo es como la etapa que se conoce como el neoimperialismo o sea la colonización de África y Asia por los pues sobre todo por los británicos y el segundo imperio francés de Napoleón III sí correcto Diego y Ricardo porque Diego ya lo estaba poniendo en el chat pero sí ambos están en la misma es cierto Alan que no era solo el factor estadounidense sino la propia división interna en las antiguas colonias es cierto que el caudillismo no estuvo no es no es exclusivo de México pero vemos que ahorita por eso por ejemplo ya como parte de la división interna propiamente de México sí podríamos referir a esta parte entre la guerra de liberales y conservadores no sé por ejemplo si tal cual podríamos hablar de un caudillismo en este periodo me parece que no tanto me parece que la parte caudillista más importante de México va a ser hasta el siglo XX pero si tú quieres comentarnos algo más en este sentido este adelante solo comentario digamos al aire no quería profundizar en él porque no quería intervenir la dinámica de la actividad mucho ¿por qué no? ese es el punto a ver chicos creo que tengo que formular más mi mi argumento profesor ah ok 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 yo al menos como lo veo ahorita el caudillismo al menos en México no me parece incluso diría en América Latina no estaba tan presente si habían líderes pues como en todo siempre hay líderes que van a estar tratando de luchar sus propios proyectos pero en este periodo no lo sé yo aquí no lo pondría yo lo metería más en la parte de la revolución mexicana ya vamos a llegar para allá pero y Alan por favor cualquier intervención que quieran hacer el foro es todo suyo ya sea el chat como bien lo hiciste o levantando la manita vale aquí lo que quiero es escucharlos a ver creo que están muy activos en el chat denme un segundo el imperio de Maximiliano este el imperio también lo pondría un poquito entre entre dicho porque en realidad es como una forma de gobierno o sea es lo que ocurrió es tal cual parte de este periodo este pero si lo podríamos poner dame un segundín el segundo imperio mexicano y de mexicano no sé qué tanto ok el proyecto político ok sí ese ese sin duda creo que me parece que va en esto la revolución de Ayutla ok la convención de Londres ok la voy a poner aquí la constitución del 57 sin duda sin duda porque eso va a ser el gran el el elemento jurídico que va a permitir consolidar el proyecto liberal el plan de Ayutla la ley como un fort sí como parte del inicio de este periodo el expansionismo estadounidense sí la guerra franco sí 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 por supuesto la guerra franco cristiana la doctrina Juárez esa es una acción de política exterior no es un factor ok 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 las independencias en Europa sí las independencias y digamos que los proyectos nacionales nacionalistas de estos países no ajá que van a crear nuevas potencias exactamente justo este creo que va muy ligado a esta parte no si la pudiéramos englobar en algo muy general la podríamos englobar en esta parte del neoimperialismo un cuadro de secretaria de estado sí las leyes de reforma ya están aquí no sé si me falta algo más la restauración de la república sí perdonen 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 va muy veloces en el chat ok qué más la guerra de reforma ay no le he puesto muy importante creo que ya la habían puesto por ahí sí me gusta creo que en esta parte ya se vieron más este benevolentes con la parte interna ya se mencionó pero me hace mucho la separación de estado y le decía bueno que podemos englobarlo en las leyes de reforma porque es lo que va y en la guerra de reforma tal cual porque eso va a ser lo que va a molestar mucho a la iglesia o va a afectar a la iglesia pero lo vamos a poner tal cual porque eso va a marcar nuestras relaciones hacia el exterior sí eso la unificación alemana e italiana no encontraba la palabra sí respecto a también lo que mencionaba Dulce sobre las independencias en Europa Italia y Alemania sí ok sigue un imperio mexicano ya no lo puse sí aquí está ya está ok pues bueno lo voy a dejar por aquí porque les digo que quiero avanzar a paso perdónenme chicos si no vamos a entrar tan de lleno les digo todos estos elementos la guerra de reforma el surgimiento del neuroimperialismo la constitución del 57 todos estos elementos merecen un debate inacabado y yo sé que todos ustedes tienen un gran conocimiento de la historia de México pero no me puedo detener mucho yo quiero que lleguemos a esta distinción de estas acciones más bien que ocurrieron en términos de política exterior entonces se las debo chicos les debo este debate y espero que en sus clases de política uno pues lo hayan visto en realidad yo lo que quiero con este repaso es decirles lo que debieron haber visto en política uno es esto los debates y conclusiones a los que debieron haber llegado son a estas bueno conclusiones las pondría también entre comillas porque en realidad no hay conclusiones en términos de política exterior este pero pero por eso a mí me fascina política exterior me parece chicos y voy a hacer este paréntesis que es una materia que nos permite integrar muchos conocimientos de la carga si se dan cuenta estamos hablando de elementos de política internacional que bueno no lo vieron en política el política que ustedes llevan pero no sé si en introducción a las relaciones internacionales creo que ustedes llevan también esa materia es que estoy un poco desfasada entre mi plan y su plan este la historia de México que debieron haber visto también en no me acuerdo cómo se llama su materia de ustedes nosotros sí teníamos una para historia de México dos para historia de México y es donde podemos hacer este diálogo de no vernos y entender a México como parte de el concierto de naciones es decir que México desde tiempos memorables está dentro de esto y que forma y que muchos de nuestros problemas actuales derivan o devienen de estos periodos sí construcción histórica de México sí muchas gracias es así se llama su materia ok voy a guardar esta estas láminos a ver si me la está ok sí me la guardo creo muy bien entonces vamos a iniciar ya iba a borrar como en parte del contexto interno más bien estos son los factores que desde mi punto de vista bueno a lo mejor podríamos desagregar más pero me gusta estos que ya ustedes mencionaron nos sirven muy bien para el análisis del periodo vamos a ver esta guerra entre liberales y conservadores sin duda yo les digo me parece que es cuando se recrudece porque inicia es cuando también los conservadores van a van a darse cuenta o van a decir que no sirve optar por un centralismo republicano que si no más bien debe ser un centralismo total y que lo mejor va a ser instaurar una monarquía que va a derivar en el segundo imperio mexicano donde vemos en este momento en este periodo del segundo imperio tanto la influencia de fuerzas externas es decir como a partir de este interés o de este expansionismo por parte del imperio francés pues van a hacer alianza con los conservadores y van a traer a Maximiliano a gobernarlos y que va a derivar en este segundo imperio que va a iniciar con el pretexto de las deudas que ustedes ya lo veíamos en el periodo anterior pues era un problema que se va a empezar a presentar y que me parece que en este momento la parte de las deudas ya se había visto en la primera intervención francesa pero que con la segunda se recrudece va a derivar en esto ¿quiénes conformaron la convención de Londres? ¿qué países nos 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 intervin nos buscaban intervenir con esta? a ver Víctor sí justo fue en 1861 y fue Inglaterra Francia España sí exactamente porque eran a los que les debíamos más dinero bueno España creo que en menor medida y era en parte por este un poquito un tanto un sueño una aspiración de volvernos a conquistar pero pues al final era el que menos le debíamos pero pues sí les debíamos más a Gran Bretaña España es una metiche sí algo así este les debíamos más a Francia y a Gran Bretaña Francia principalmente y que eso va a derivar pues en estas conspiraciones ¿no? y que van a instaurar finalmente pues la república ya sé yo también pienso lo mismo ¿cómo escriben tan rápido? y pero dentro de esto tampoco es como que los conservadores los conservadores se van a salir con la suya por así por así así decirlo con el segundo imperio pero tampoco es que los liberales se hayan quedado tan conformes ¿no? van a dar batalla y vamos a tener esta república y tener antes de Juárez así se le caracteriza a este esfuerzo de Benito Juárez de mantener el esfuerzo liberal y la lucha liberal y pues se van a empezar a impulsar estas reformas ¿no? que van a afectar principalmente y que van a derivar en esto en la separación de iglesia a estado principalmente y no es porque estuviera en contra o sea moralmente de la iglesia de la iglesia católica que bueno podremos también debatir sobre sobre el papel de la iglesia y ese es un tema que le debo a mi grupo de organización internacional no vimos la parte de las iglesias internacionales pero pero sí por la la injerencia que tenían en asuntos administrativos del estado ellos controlaban todo ya lo mencionaban en el chat controlaba el registro civil y lo más importante pues controlaba los recursos del estado cuando más lo que necesitábamos era dinero pues no podíamos darnos el lujo de que la iglesia fuera la gran tenedora de los bienes públicos entonces por eso es que ese va a ser básicamente el fundamento el fundamento que va a llevar al impulso de las leyes de reforma más allá de tener el control administrativo de los asuntos que controlaba el estado perdón la iglesia van a ser los recursos financieros porque necesitaba financiarse pues el proyecto liberal principalmente entonces se va y lo que va a producir pues es finalmente esta separación iglesia-estado en una forma jurídica a través de las leyes en una forma administrativa pues a través del gobierno de los gobiernos liberales y pues que va a generar este resentimiento por parte de los conservadores que están apoyando a la iglesia y de la que forma parte y va a derivar finalmente en la guerra de reforma ¿de qué año a qué años va la guerra de reforma y cuál es su otro nombre de esta guerra? ¿cómo se le conoce a la guerra de reforma también? La guerra de los tres años ¿no? Sí, exactamente ¿y de qué año va? No lo sé Ok, ok De 1857 al 61 Sí, finales del 57 61 así es y de los tres años porque generalmente creo que se le reconoce más al 58 59 60 61 este bueno ¿cómo está? Sí 58 59 60 61 es como examen de la carrera sí un poco lo siento en realidad esto siempre lo hacía de manera más violenta con un examen diagnóstico pero aquí lo estamos construyendo entre todos creo que funciona mucho mejor este y pues que al final va a derivar que si bien se va a obtener el triunfo de los liberales pues va a derivar también es cuando nos entra la convención de Londres cuando empiezan estos intentos de segunda intervención los franceses que son los que se van a quedar y que van a iniciar la guerra entre México y Francia con la famosa y más emblemática la batalla de Puebla este pues al final vamos a perder y se va a instaurar el segundo imperio este y de ahí de qué año a qué año va el segundo imperio mexicano ¿qué año va? chicos del 62 al 67 sí creo que sí no me acuerdo muy bien yo tenía como hasta el 68 pero seguramente sí es hasta el 67 yo también luego me fallan un poco las fechas sobre todo 63 ¿alguien puede googlear y buscar? ya no me acuerdo sé que se acaba en el 67 pero el inicio es lo que me cuesta trabajo según yo duró como 4 años pues aquí dice julio del 63 a junio del 63 ok ok vale muy bien muchas gracias por la precisión este y que va a derivar pues en este segundo imperio encabezado por Maximiliano un personaje que también se ha puesto como mártir en la historia de México y me parece que pues sí fue víctima de las conspiraciones e intenciones de Francia que al final lo van a al final van a ¿cómo se llama? al final él va a pagar los intentos o las aspiraciones del expansionismo francés y pues que ustedes van a saber que concluye con su fusilamiento ¿no? que él se va a quedar aquí a cubrir su pena y que finalmente se toma la decisión de este sí es que por eso el papel de Maximiliano también es interesante que si bien se da entre esta pugna de conservadores y que aparentemente sería que está apoyando a los conservadores resultó ser más liberal que incluso yo diría que el propio Juárez ¿no? entonces a mí me parece que hay que reivindicar y hacer un esfuerzo historiográfico sobre el papel de Maximiliano en la historia y darle un poco más de crédito ¿no? a él y a su esposa sin duda y finalmente pues va a terminar con la restauración de la república donde ocurre lo que ya titulaba al inicio de este periodo la consolidación del proyecto liberal y pues que en este momento también están ocurriendo una serie de elementos que ya no había mencionado la guerra civil de Estados Unidos las reunificaciones por ejemplo las tensiones en Francia en Europa van a ayudar a que el gobierno francés o el imperio francés abandone a Maximiliano y podamos recuperar este proyecto liberal ¿no? entonces en realidad todos estos elementos se dan cuenta bueno no mencioné algunos pero la idea chicos y esto es por suelo este es un ejercicio que también nos va a ayudar a ver cómo vamos a ir construyendo las próximas clases de política exterior las que ahora sí van a ser mías para ustedes vamos a ir identificando estos factores internos políticos económicos y sociales así como estos elementos internacionales que van a tener una influencia en las acciones de política exterior ¿no? este ok déjenme borrar los estos ¿por qué se escuchó tan triste el Pásalas? ¿Dicen? Ah no el comentario que usted dijo de que Francia abandona a Maximiliano entonces sonó muy triste como lo dijo ya sé pero pues desde mi punto de vista eso ocurrió y pues eso lo llevó a que lo condenáramos y nos va a traer problemas con el ámbito internacional pues justo les voy a contar esta parte ya yo creo que cerraré con esto les deberé el último periodo y creo que está bien para arrancar con eso la revolución mexicana este sí nunca ni siquiera los conservadores ni siquiera quienes lo mandaron ni siquiera su familia este no sé si por ahí el meme que puse al final no lo quería incluir pero no no lo puse puse otro bueno en términos de las acciones hacia el exterior vamos a tener lo siguiente esta pugna entre liberales y conservadores que veíamos hace un momento pues nos va a llevar a un episodio muy interesante en donde casi casi todos vendimos el alma al diablo tanto los conservadores como los liberales por el lado de los liberales el famoso tratado McLean Ocampo que no entra en vigor porque nunca lo ratifica de Estados Unidos pero esta era esta alianza que los liberales buscaban principalmente con Estados Unidos y este otro que era por el lado de los conservadores el tratado Monalmonte este les iba a proyectar un videito pero yo creo que mejor este se los paso y ustedes lo ven es muy chiquitito este y en los que ambos les digo van a negociar cosas por un lado uno le va a dar el derecho de perpetuidad el paso del Istmo de Tehuantepec por eso se considera que el tratado más violento de estos o de desiguales que hubo durante la pugna entre liberales y conservadores ni siquiera fue propiamente conservador sino que fue el proyecto liberal y por el que también ha sido criticado Benito Juárez por eso hay que poner las cosas en contexto porque tampoco Juárez es solamente aquel que dijo el respeto al derecho ajeno es la paz porque en su momento estuvo dispuesto a ceder este paso que en lugar de que el canal de Panamá se construyera más abajo pues fuera un poquito más arriba pero nunca se ratificó pues justamente porque también Estados Unidos como lo veíamos en la lámina anterior pues tuvo sus propios problemas va a derivar en la segunda intervención francesa y este sí lo incluyo como parte de estas acciones internacionales porque es México otra vez peleando contra una potencia del extranjero y pues para sensibilizar a los chicos de que México durante este periodo pues enfrentó muchas guerras y de las que nos sentimos orgullosos como la batalla de Puebla es que peleamos frente a las grandes potencias del momento entonces también para reforzar este sentimiento nacionalista este exacto sí así es Alejandro y como se va a instaurar este segundo imperio mexicano pues vamos a obtener o va a obtener el imperio de Maximiliano el reconocimiento internacional de esas potencias que estaban muy enojadas con lo que estaba sucediendo en México sobre todo a partir de las famosas leyes de reforma y de la guerra de reforma porque pues había sido un golpe directo a los ideales del conservadurismo europeo y de sus intenciones pues de algunos expansionistas aquí también es importante o cabe recalcar durante este periodo ya empiezan a surgir grandes figuras diplomáticas ya les decía hay algunas que no han sido bien reconocidas Matías Romero me parece que sí incluso por eso tiene un instituto su nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores pero por ejemplo faltaría estudiar un poco más a Lucas Alamán como diplomático y aquí vamos a tener pues la gestión de Matías Romero como este representante del proyecto liberal sobre todo en Estados Unidos y pues que se va a convertir en el primer embajador de México ante esa nación lamentablemente pues va a fallecer esta historia chicos se las hubieran contado si hubiéramos hecho la visita al Matías Romero pero bueno ahora yo se la resumo muy brevemente allá se las cuentan de manera muy solemne yo se las digo un poco más fría pero pues la gestión de Matías Romero quien va a estar buscando pues la negociación del reconocimiento al proyecto liberal de Benito Juárez en un contexto en el que Estados Unidos también estaba aprazando por una gran inestabilidad y que pues hacía la consolidación del proyecto en el territorio mexicano y el fin de la guerra en Estados Unidos y la consolidación también de los proyectos liberales allá este sí le dieron las credenciales y luego se murió así es entonces fue es un creo que ni siquiera no recuerdo si alcanzaron a llegar ya no me acuerdo les digo es una historia muy triste la de él y pues en ese reconocimiento es que la Secretaría de Relaciones le da el nombre a la Academia de Diplomáticos que ustedes saben es el Instituto Matías Romero pues este nombre ¿no? también vamos a tener esfuerzos de solidaridad hispanoamericana ante los acontecimientos en nuestra región no son muchos y no son tampoco muy reconocidos pues porque al final lo que se buscaba era más bien el reconocimiento de las grandes potencias pero pues ellos sí nos van a estar apoyando y lamentablemente este periodo lo vamos a cerrar el periodo de lo va a recuperar Sebastián Lerdo de Tejada al morir o lo va a intentar recuperar pero con el levantamiento de la Noria y luego el de Tuxtepec de Porfirio Díaz lo vamos a volver a perder entonces me gustaría englobar que México tras el fin del conservadurismo en México tras el fin de la segunda el segundo imperio mexicano y sobre todo por el fusilamiento de Maximiliano y las leyes de reforma además como cereza en este pastel pues van a llevar a México un aislamiento internacional y Benito Juárez pues se va a mostrar muy firme en este aislamiento no va a permitir y sobre todo porque tiene también cierto resentimiento contra las potencias extranjeras por pues las intervenciones de anteriores sobre todo la que a él le tocó vivir y por la que fue desplazado del poder y pues va a enunciar su famosa doctrina Juárez que ustedes ya conocen muy bien y que escuche por ahí que va pues a apostar sobre todo a la no intervención en asuntos internos y pues va a sentar una de las bases más importantes para los principios de política exterior este es uno de los antecedentes más relevantes en términos de los principios de política exterior yo les contaba que estos principios se van a reconocer hasta 1986 pero eso no significa que en la historia de México no hayan estado presentes uno de estos ejemplos más emblemáticos es la doctrina Juárez y que se enuncia con el clásico el lema que ustedes ya conocen el respeto al derecho ajeno es la paz entonces pues esto va a ser en lo que va a terminar el periodo de evento Juárez o bueno del proyecto liberal Juarista con Juárez y Lerdo les digo aunque Lerdo cuando llega al poder va a intentar recuperar este reconocimiento pues no lo va a lograr o bueno lo logra pero pues le estallan los levantamientos de Díaz primero el de la Noria y luego el de Tuxtepec que va a ser el que lo lleva al poder y México perdón y el Concierto Internacional de Naciones percibe estos levantamientos como otra vez un periodo de inestabilidad en México están inseguros de establecer relaciones con un país tan problemático y entonces Díaz llega al poder en este contexto de aislamiento otra vez pues bueno yo creo que lo dejaré aquí nos falta el porfiriato sí fue una clase muy llena lamento si fue muy rápida les digo todo esto hablar de cada una de las cosas el análisis de los tratados Magleno Campo Monal Monte las intervenciones la gestión de Matías Romero que en realidad ese un equipo lo va a exponer nos va a exponer a Matías Romero dándole este reconocimiento este no creo que ya no les tocó cierto era en el plan anterior en el plan de trabajo anterior entonces ya no les va a tocar este busquen por ahí la historia también les voy a incluir las lecturas que les comenté este les digo todos estos elementos son riquísimos de debate este podríamos pasarnos la vida hablando de ellos pero pues tenemos que cumplir con nuestro plan de estudios entonces la siguiente clase vamos a terminar con el último periodo que ya no alcanzamos hoy que es el porfiriato y también es fascinante la historia miren el libro de Porfirio Díaz que tengo a mi lado es un tabique solamente de la política exterior en el porfiriato entonces este pues no vamos a alcanzar a ver todo eso entonces nada nos lo vamos a ver muy breve pero y a mí en lo personal me fascina mucho por eso es que mi materia favorita siempre fue política exterior pero pues para llegar a otro periodo interesante que es la revolución mexicana justamente ayer nos anunciaron que ya salió un libro en el que pude colaborar con un capítulo sobre el congreso constituyente y su política o su influencia en términos de política exterior este ¿cómo se llama el libro? ah bueno apenas va a salir va a salir editado por la facultad es uno que subió no sé si alguien tenga a la profesora Gaitán en redes lo subí ayer la política exterior en la revolución mexicana y participamos varios profesores de la facultad entre ellos pues pude estar yo y pues espero que algún día puedan leer ese capítulo no los voy a obligar a leer mi texto porque eso se me hace muy exagerado me gusta más que debatamos a los autores pero pues bueno con eso partiríamos chicos y pues iniciaríamos revolución mexicana con igual ahora sí abocarnos al contexto internacional y nacional político económico y social de la revolución mexicana entonces las lecturas ya por esta ocasión y esto también ya aprovechando los últimos minutos estaba leyendo el chat para esta para la revisión de los periodos de política exterior vamos a utilizar como libro básico como estos libros que utilizamos en nuestros periodos básicos de la formación los libros o la colección del colegio de México México y el exterior creo que sea México y el mundo no me acuerdo el nombre del libro tengo pésima memoria ya está el primer libro se llama tal cual creo que la revolución mexicana de Berta Ulloa una gran historiadora de este periodo y este y ahí van a encontrar todas las lecturas ahora sí son creo que cinco o seis lecturas excepto la introducción y la bibliografía este de toda de toda la revolución mexicana en términos de política exterior entonces está enorme el contenido ahí sí chicos ya les pido que escojan la lectura que más les guste porque al final pues esa va a ser su tarea ustedes recuerden que el 30 tendrán que entregar ya su primera tarea y su primera tarea va a ser escoger una de estas lecturas excepto la bibliografía y la introducción es así no son válidas porque son capaces chicos este y tendrán que escoger una no sé si de la de las potencias este el mandato de Madero las injerencias de Estados Unidos durante la revolución no sé cualquiera de los capítulos que tiene este libro lo tendrán que escoger hay capítulos bastante extensos espero que no les huyan que realmente lo hagan por convicción y amor a la revolución mexicana y sobre eso evaluaré su primera tarea vale entonces para que la vayan preparando la lectura ya saben no es obligatoria ahora sí ya no va a ser obligatoria porque menos ahora porque ya son muchos capítulos para una sesión pero este pues pueden leer uno y así vamos armando el debate yo leí este y puedo decir esto yo leí este y puedo decir esto no sé si hay alguna duda o comentario no sé si hay alguna duda